Y como buen martes, vámonos directo a nuestra cápsula de bebés violencia. Y como buen martes, vámonos directo a nuestra cápsula de bebés más sanos, bebés más fuertes. Los invito. Y yo sé que a todas las mujeres, a las familias, les gusta muchísimo todo lo que van conociendo en estas cápsulas porque pues hay cosas que a lo mejor uno intuye o hay cosas que a lo mejor copias o tomas el consejo de la abuela o de la bisabuela o de la suegra, pero a veces son buenas, pero a veces no son las mejores. Y aquí sí tenemos lo que es adecuado para que nuestros bebés tengan el mejor desarrollo. Así que ya alguna vez que lo vimos, vámonos al corte y regresando, pues ya tomamos el tema que será cómo dejar esos viejos hábitos, malos hábitos, para empezar muy bien el 20-21 que está, pero a la vuelta de la esquina, ya lo oigo llorar. Regresa. Aquí ya estamos en plena, pues, discusión, controversia y demás sobre lo que sucede con esos malos hábitos de los cuales queremos deshacernos. Hablabas hace un momento de ser condescendiente con uno mismo y yo hace un tiempo estaba escuchando a un motivador que decía que tenía un amigo que se paraba muy temprano, se paraba a las 5 de la mañana y le dijo, mi vida ha cambiado de una manera fantástica, soy tan feliz de que me paraba a las 5 y él dijo, bueno, voy a probar, ¿qué pasa si yo me paraba a las 5? Y lo hizo durante un mes, no lo hizo un día ni medio día, lo hizo durante un mes y después cayó en la cuenta, o sea, yo no tengo para qué pararme a las 5, si yo me paro a las 8 está bien por la manera en la que funciona mi día y está correcto, o sea, porque a veces nos queremos obligar a hacer cosas que quizás tampoco.